El rey adopta la novedad revolucionaria en su momento de escribir en lengua romance toda su gran producción escrita, lo que escribió en prosa en castellano y el gallego para la poesía. Por tanto, usa siempre el romance, no utiliza el latín, utiliza el castellano y el gallego y sobre todo es fundamental porque en los textos de Alfonso el Sabio es la primera vez que vemos nombrada a la lengua con un gentilicio castellano. Hasta entonces, cada mención a la lengua hablada, a la lengua romance, se dirigía a la lengua como romance, idioma vulgar, pero nunca había un gentilicio. Esto lo encontramos por primera vez en Alfonso el Sabio. Los reyes previos a Alfonso el Sabio usaban fundamentalmente el latín para todos los documentos que emanaban de su cancillería, tanto Alfonso VIII como Fernando III hasta 1230, Alfonso IX de León. En la última etapa de Fernando III, cuando Alfonso X como infante ya colabora en las labores de gobierno, el porcentaje de documentos romance sube al 60%, pero lo más importante es que cuando el rey sabio llega al trono, el 100% de los documentos están escritos en romance, algo que separa claramente el reino de Castilla y León del reino de Aragón, que mantendrá el latín hasta época muy tardía, hasta el siglo XV, pero también de la cancillería francesa, de la cancillería inglesa, de las distintas cancillerías italianas. Es decir, la adopción del romance es una decisión premoderna y que la encontramos el 100% de lengua vulgar y la encontramos ya en el siglo XIII. La segunda gran novedad es utilizar un gentilicio. Es curioso que en los textos jurídicos quizá el rey quería tener más precaución y nunca en los textos jurídicos utiliza el gentilicio castellano. Habla de romance, nuestro lenguaje, quizá para que los miembros del reino de León no se sintieran excluidos. No están claras las razones, pero lo cierto es que en los textos jurídicos jamás aparece el término castellano. En nuestro lenguaje, a veces aparece el lenguaje de España, un término general, romance, etc., en nuestro lenguaje. Pero en los textos históricos, cuando se alude a la lengua en que están escritos, se dice claramente el lenguaje castellano, castellano, el lenguaje de Castilla. Y lo mismo pasa con los textos científicos, el lenguaje castellano, castellano, castellano. Bien, este utilizar un gentilicio es muy moderno, muy revolucionario, pero a su momento hay que tener en cuenta que solo a finales del siglo XIII encontramos por la primera vez, se habla de lengua catalana, solo en el siglo XIV encontramos lenguaje de Aragón o lenguaje aragonés. Bueno, hay una alusión al lenguaje de Aragón en el Vidal Mayor ya a finales del XIII, y para el gallego y el portugués tenemos que esperar a casi el siglo XV, es decir, no tenemos alusiones a la lengua vulgar con un gentilicio. Esto es muy novedoso. Bien, podríamos plantearnos que a la vista del volumen de textos escritos en castellano y a la vista de que solo escribió en gallego las cantigas de Santa María, el gallego-portugués podríamos haber pensado que era una lengua subsidiaria, auxiliar, menos importante para el rey, porque parece que el rey utiliza para la prosa el castellano y el gallego para la poesía. No creemos que pueda ser así. Yo creo que el rey seleccionó una lengua emblemática de cada uno de sus reinos, el castellano para la prosa y el gallego, en representación del reino de León, para la poesía. ¿Podría ser el gallego menos importante porque el reino de León era menos importante? Pues quizá, pero hay que tener en cuenta que de todos los libros que escribió el rey, las cantigas de Santa María fueron el único que le importó o el que más le importó. En primer lugar, porque el códice tenía propiedades curativas. Según él nos cuenta, varias veces, se pone enfermo, se pone el códice encima de su cuerpo y se cura. O sea, le atribuye propiedades milagrosas. El lujo de la factura material del libro. No hay ningún otro libro que tenga tal riqueza material. Luego, los elementos autobiográficos. Varias de las cantigas nos cuentan su vida, sus enfermedades, las de su familia. No hay ningún otro códice que retrate de forma casi paroxística al rey. El rey aparece retratado en multitud de ocasiones en el libro. Y, además, es el único libro cuyo destino el rey dispone de forma testamentaria. Es decir, que en su testamento alude al libro de las cantigas de Santa María. Pero no alude a ningún otro libro, ni a la historia de España, ni a las partidas, a ninguno, ni a sus fueros. Por tanto, no creemos que pueda pensarse, o por lo menos que el rey minusvaluró el gallego. Simplemente hubo una distribución probablemente de género. La poesía en gallego, la prosa en castellano. Bien, ¿qué significó el uso del romance del castellano y el gallego para la historia de la lengua? ¿En qué progresó, digamos, la lengua española en esto? Bueno, hoy en día que sabemos que para que una lengua sea plenamente funcional, tiene que ser capaz de expresarse en todo tipo de situaciones comunicativas y en todo tipo de ámbitos de conocimiento. Y por eso es muy importante que el rey la utilizara en la historia de la ciencia. Es el primero que utiliza, escribe historia en romance y escribe ciencia en romance. La repercusión en el ámbito jurídico no era tanta porque ya antes se habían escrito algunos fueros en romance. En Navarra, sobre todo, emitidos desde los reyes y en el literario también. Ya teníamos algunas piezas literarias escritas en romance. ¿Esto qué significó? Pues que la lengua se ejercitó en todo tipo de discursos. Al traducir del latín y del árabe, todo tipo de ámbitos del saber, la lengua tuvo que poder expresarlos, tanto en narración, en textos argumentativos, en textos poéticos. Esto implicó un desarrollo de la sintaxis, que hoy vinculamos al desarrollo de la lengua escrita. También la incorporación de muchísimas palabras. Muchos de los términos que se incorporaron, por ejemplo, en las partidas, todavía los seguimos utilizando de forma habitual. Y de todo esto, lo que creo que tiene mucha importancia es que la lengua romance no solo es que se escribiera, es que se puso limpio en objetos materiales lujosos, es decir, que tenían altura social. Porque hasta entonces el romance lo encontramos escrito en el dorso de un pergamino, en un manuscrito poetón, como una forma auxiliar de ayudar a una recitación. Pero no, no, aquí el romance se escribe en manuscritos que no tienen nada que envidiar a los mejores manuscritos latinos o árabes de su tiempo. Bien, bueno, el primero que destacó la importancia de Alfonso el Sabio para la historia del español y de la cultura española fue Antonio de Nebrija, en el prólogo de su gramática castellana. Y este papel fundacional en la historia de la lengua española no lo ha discutido nadie desde entonces y creo que tampoco lo vamos a hacer nosotros hoy.